Camacho, principal acusado en el caso de las Londras, se defenderá en libertad. El fiscal departamental Roger Mariaca señaló que van a apelar las decisiones del juez para que se revierta la libertad a Paulino Camacho. Ha determinado conceder medidas sustitutivas a la detención preventiva. Resolución en la cual el Ministerio Público, haciendo uso de sus recursos de apelación, ha procedido y ha interpuesto la apelación correspondiente. Estamos a la espera de que el cuaderno de investigación, conjuntamente con el cuaderno procesal, puedan ser valorados ya por una sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia, en la cual el Ministerio Público va a solicitar que se considere el haber concedido las medidas sustitutivas a esta persona. Él es uno de los principales. Evidentemente, así demuestran los antecedentes. Sin embargo, el Ministerio Público, respetando lo que son las decisiones, aunque no compartiendo, ha hecho uso del recurso de apelación, en la cual en el Palacio de Justicia, en su sala penal de turno, se resolverá conforme a procedimientos. ¿Esta persona es la que atenta con un fiscal? Son los antecedentes que hay dentro del cuaderno de investigación. No solo contra personas, sino que también se tiene una participación directa por lo que hay dentro del cuaderno de investigación. Y los antecedentes también que han sido demostrados en su momento para que proceda la detención preventiva. Es decir, los indicios todavía están vigentes.